Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast, servicio de orientación que hacemos para los apostadores Betplay. Hoy con análisis de tres partidos, tres ligas diferentes, Liga Española, la Liga Francesa y estaremos hablando de la última jornada, temporada regular de la NFL. Y vamos a comenzar con Germán analizando el primer partido del Real Madrid, fecha 20 de la Liga en el Bernabéu. Tiene la plaza número uno de la clasificación. Perdió, eso sí, su último partido en el derbi con el Getafe. Llega el Valencia con José Bordalá, son novenos, están ahí que sí, que no. 28 puntos y ya Germán nos hace el análisis de ese partido y se anima a dar un pronóstico aquí en el podcast La Pelota de Cristal. Germán, ¿cómo le va? Bien, mi querido Andrés, un saludo cordial. Efectivamente, lo dice usted, hay una diferencia de 18 puntos en la tabla de posiciones entre el líder, el Real Madrid, que no cree en nadie, a pesar de los positivos por COVID que ha tenido que enfrentar durante las últimas dos semanas, y un Valencia que está ahí en la mitad de la tabla mirando, no sé si para arriba o para abajo, porque está justo en la mitad, aunque tiene los mismos puntos del Villarreal, que es octavo, y está a solo dos puntos del equipo de Falcao García. La sensación de la temporada, que es el Rayo Vallecano. Pero mire, Andrés, este partido es particularmente interesante para el amigo Carlo Ancelotti, porque imagínese que entre semana tuvieron que sacarse la espinita de lo que fue la eliminación aquella histórica frente a un equipo de segunda división por la Copa del Rey. Esta vez pudieron ganar, ¿no?, recuerda usted, y clasificaron a los octavos de final, y resulta que el Valencia fue el que en el año 2015 le dañó la campaña a Carleto Ancelotti, y le ganó. Pero no creo que esta vez sea la oportunidad para el Valencia volverle a amargar la vida, como lo hizo, por ejemplo, precisamente al Colón, ¿recuerda?, el que sacó al Real Madrid de la Copa del Rey, ya lo dejó esta vez. Y creo que esta vez el Real Madrid se va a votar nuevamente con una victoria en su feudo frente al Valencia, que no va a tener a Fulquier por una lesión muscular, a Lato, que también está lesionado, y a Hugo Duro, quien se ganó la segunda amarilla y la sanción automática de una fecha. Ahora bien, el Real Madrid de a poco ha venido recomponiendo su nómina, está fuera a Gareth Bale, Dani Carvajal, el lateral derecho, tiene una lesión en la pantorrilla, y Jovic tiene coronavirus. Pero cuando usted tiene a Vinicio Junior enchufadito, cuando usted tiene a Benzema, cuando tiene a Rodrigo, cuando tiene a Hazard, cuando tiene a Modric, yo creo que esto va a ser una victoria para el Real Madrid, que va a seguir extendiendo su condición de líder solitario en esta liga española frente al Valencia. Ya le cuento, Germán, cuál es la cuota del Real Madrid. Está muy alta la del Valencia, ya le digo cuáles son, en Betplay.com.co. Aquí, Jodía, lo saludamos, hablándole de que, bueno, el Madrid viene a perder, ¿no?, con el estafe. En cambio, su rival le ganó 2-1 al Celta de Vigo, el equipo del Chacho Coudet, donde juega el colombiano Murillo. Y Jodía Díaz, ¿qué dice la data, los números, las estadísticas en el podcast La Pelota de Cristal? ¿Cómo le va? Me va muy bien, Andrés. Cordial saludo para usted, para Germán y para las personas que se conectan. Con esa derrota que usted ya mencionaba la semana pasada frente al Getafe, el Madrid pierde una racha de 15 partidos invicto. Ahora, el fantasma del Getafe lo sigue persiguiendo, teniendo en cuenta que le va a tocar enfrentarse al Valencia, equipo dirigido por José Bordalás, quien fue ex técnico ya histórico del equipo azulón del Getafe, ahora al mando del Valencia. Madrid pudo darle descanso entre semana en los partidos de la Copa del Rey a jugadores importantes dentro de la plantilla, como lo son Benzema, Modric o Vinicius, cosa que no es tan usual en el técnico Carlo Ancelotti. Él normalmente suele poner toda la carne en el asador en absolutamente todos los partidos. Estos dos equipos, el Madrid y el Valencia, se han enfrentado en la Liga Española en 173 partidos. 90 victorias para el Real Madrid, 37 empates y 46 victorias para el Valencia. La última vez que el Valencia ganó en el Santiago Bernabéu por Liga fue en la temporada 2007-2008. Ya son 13 visitas del Valencia sin ganar en casa del Madrid, de las cuales 5 fueron empates y 8 terminaron en victoria del equipo merengue. Yo creo que este partido va a ser otra victoria para el equipo merengue y va a ser la oportunidad para que el equipo de Carlo Ancelotti pueda volver a encontrar esa senda victoriosa que lo tiene en el primer puesto de la Liga Española. Esta victoria del Madrid paga 1.37, la cuota bajita, gran favorito, 5.35, paga el empate y 8.50 veces el valor a jugar. Miren qué cuotota si llega a ganar el Valencia, Germán. Tremenda, ¿no? Bueno, lo llevamos ahora de España y cerquita, subimos un poco hacia el norte, nos vamos hacia Francia, donde encontramos al Olympique de Lyon con el Paris Saint-Germain. Los dos equipos llegan con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, empataron en la última jornada y el PSG como que sí, como que no, no despega ante el Orión. Igual así todo, fecha 20 y es el superlíder en la Liga Francesa, en la Ligue 1, como diría Germán Arango. Cuéntanos qué puede pasar en este Olympique y el PSG. Que el PSG va a estar muy animado, por lo menos moral y anímicamente, porque Lionel Messi regresó a París después de haber dado negativo, de haber pasado el coronavirus en su casa de Rosario. Neymar sigue lesionado, pero fíjese que por la Copa entre semana, pues no extrañó la presencia de estas dos grandes figuras, porque Kylian Mbappé se desató con una tripleta, ¿no? Entonces, el Olympique de Lyon ha sido, y seguramente Guillo nos va a decir, la bestia negra del PSG, el equipo que más veces le ha amargado la vida al PSG, pero es que en esta temporada, este Olympique de Lyon no es el mismo equipo de temporadas anteriores. No le ha ido muy bien. Habría que remontarse por allá hasta el año pasado, porque los últimos resultados que ha tenido el Olympique de Lyon han sido empate contra el Metz, empate contra Lille, y una derrota el 30 de noviembre. Entonces, no le está yendo bien, mi querido Andrés, al Olympique de Lyon. Mientras que el PSG, pues como le digo, viene de golear por la Copa 4-0. Yo creo que esta vez va a ser empate, ¿saben? Empate en el estadio de Lyon, y pues el PSG va a seguir cabalgando la tabla de posiciones, y seguramente va a disfrutar algunos minutos en el segundo tiempo de la presencia del astro rosarino Lionel Messi, sí señor. Como bien decía Germán, se espera que el Olympique de Lyon pueda hacerle frente al PSG. Se espera que en esta liga sea uno de los equipos que pueda poner ese palo en la rueda del equipo de Pochettino, porque a nivel de incorporaciones, pues sabemos que el PSG lleva mucha ventaja en la liga francesa, y obviamente pues eso se nota en la tabla de posiciones. El PSG le gana al Olympique de Lyon en las estadísticas. Vemos que se han enfrentado en un total de 85 partidos en la Ligue 1, 26 victorias del Olympique de Lyon, 24 empates y 35 victorias del París. Pero aquí está el dato. En los últimos seis partidos, los números han estado parejos entre estos dos equipos a la hora de enfrentarse en casa del Olympique de Lyon. Tres victorias para el PSG y tres victorias para el Olympique de Lyon. Recordemos que estos números están dentro del marco de una época en la que el PSG ha traído tantas estrellas que lo han llevado a ganar tantos campeonatos en la liga francesa, por lo cual es cierto lo que dice Germán. Se espera que en este partido el Olympique de Lyon pueda hacerle frente al PSG, sobre todo en su casa. Yo estoy de acuerdo con él y yo creo que esto va a ser un empate entre estos dos equipos. Lyon tiene la cuota hoy en Bet Plain 3.80 veces del valor que usted quiera apostar por él. Equipo de esta ciudad francesa, el empate está pagando hoy 4.10 y 1.85 la victoria del Paris Saint Germain. Germán, ¿cuándo vuelve a jugar Colombia-Perú por las clasificatorias al Mundial de Qatar? Viernes 28 de enero, 4 de la tarde, Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bueno, le tengo una buena noticia. Bet Plain, la jugada oficial de la selección Colombia y todos los usuarios registrados en Bet Plain pueden participar en la promoción Tu Fe Tricolor te lleva a ver Colombia-Perú. Bet Plain 2 comenzó el 27 de diciembre, va hasta el 11 de enero. Un usuario apuesta desde 5.000 pesos en cualquier tipo de apuestas deportivas, sencilla, combinada, de sistema, no importa las cuotas. Y tendrá un cupo en el sorteo, participa por una de las 20 boletas dobles para ir al partido de la selección Colombia contra Perú en Barranquilla. ¿Cómo le parece? Maravilloso. ¿Me puedo apuntar? No, usted no, porque usted hace parte de la estructura de Bet Plain. Me parece muy ético que yo no pueda. Exacto. Cada una de las boletas incluye tiquetes y de ahí vueltas. Esto no es solamente la entrada al metro, no. Hospedaje, alimentación y souvenir. Eso se ganan los usuarios Bet Plain si entran en Tu Fe Tricolor Bet Plain. Y analizamos el último juego, estos de NFL, Germán. Los Rams de Los Ángeles, donde se va a hacer el Super Bowl, pueden hacerse con la división del Oeste y el número 2 en los playoffs de la conferencia nacional si le ganan a San Francisco. Pero los 49ers necesitan una victoria para poder llegar a la postemporada. ¿Qué puede pasar con ese Rams 49ers, equipos californianos en la NFL? Miren, los 49ers ganaron 3 de sus últimos 4 partidos y tal vez la victoria más importante es el triunfo 10-5 sobre los Houston Texans, que los tienen todavía incluso, como bien dice usted, con la obligación de ganar, pero también con la necesidad de que pierda los Saints de New Orleans, ¿verdad? Para poder acceder a los playoffs. El problema es que se van a enfrentar con su equipo enemigo de la región, que lleva, ojo, 5 victorias consecutivas, los que están dirigidos por Sam McVay y en el duelo contra los Minnesota Vikings, pues, estuvieron muy superiores. Hombre, yo creo que a pesar de los deseos y de las buenas estadísticas de estos últimos partidos de los 49ers, lo que pasa es que venían de arrastrar 4 derrotas consecutivas y por eso caeron dependiendo de resultados positivos hasta la última jornada. Pero a pesar de esa recuperación de los 49ers, yo creo que esto va a ser una victoria para los Rams de Los Ángeles y los 49ers no van a alcanzar ese último cupo de la división nacional a los playoffs. Bueno, pues, quiero contarle que ese equipo está jugando y Aguillo Díaz, que nos va a hablar ya del partido, porque seguramente los Rams son los favoritos y son favoritos para llegar a la final, al Super Bowl. ¿Usted cree, Germán, que van a jugar? Y sería segunda vez, si se llega a dar, que el equipo de Los Ángeles llegue a una final, que un equipo local juegue en su estadio. Usted sabe que las sedes del Super Bowl se designan mucho antes de que se sepa cuáles son los finalistas. Van a jugar en el Sofie Stadium, un estadio que costó solo 5 mil millones de dólares. Ah, bueno. A ver, Guillo Díaz Díaz, ¿qué puede pasar? Y ya le cuento cuáles son las cuotas para este 49ers-Rams en el Sofie Stadium. En este duelo las estadísticas son las siguientes. Se han enfrentado 144 veces los 49ers y los Rams de Los Ángeles. En esos enfrentamientos, los 49ers ganan en las estadísticas. Han ganado 74 veces a los Rams. Los Rams han ganado 67 veces y han empatado en tres ocasiones. El dato es el siguiente. En los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado estos dos equipos, los 49ers han ganado los cinco. La última victoria de los Rams frente a los 49ers fue en el año 2018, el 30 de diciembre, 48 contra 32. Sin embargo, yo voy con Germán y con usted, Andrés, y viendo esta buena racha que tienen los Rams. Además que la final se va a jugar en su casa. Yo creo que esto va a ser victoria de los Rams de Los Ángeles. Acuérdese que las estadísticas están para romperse. Por eso yo creo que va a ser victoria de Los Rams. Bueno, pues la cuota para Los Ángeles Rams está en 1.49. 1.49 es más bajita que la de los 49ers, que está en 2.80. Y usted puede apuntar también los puntajes, más de 44 puntos. Se está pagando 3.05 la cuota en este momento en BetPlay. Son cuotas dinámicas que usted puede vincular, ¿sabe qué? A Progressive Play, porque por apuestas deportivas desde 500 pesos se puede ganar hasta 500 millones de pesos. Únicamente en la casa de apuestas más importantes de América Latina, BetPlay, apuesta a la tu pasión. Es tan importante que tiene su podcast, que hacen Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, y quien les habla, Andrés Nieto Molina. Ese es el podcast de BetPlay, apuesta a la tu pasión. Autoriza con buenos.